Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Dimos este viernes 28 de diciembre del año 2018 desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención presente en par. ¡Al hombro! ¡Ar! Transmitimos a esta hora justamente desde el gran salón de honor, excelentísimo general de brigada, Monseñor Sánchez Porra, del batallón Caracas, quien es responsable entonces de dar los honores respectivos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, gestión Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En compañía, gestión general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Sionó almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y de los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Bien, continuamos en esta transmisión especial desde el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes, muy buenas tardes. El Sol de Venezuela nace en el Esequibo, la FAN es Venezuela. En nombre, gestión Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gestión general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Gestión almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional. Les expresan las más cordiales palabras de bienvenida al acto con motivo de la salutación presidencial de fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo de Venezuela. Hino Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Letra de Vicente Salias y música de Juan José de Landaeta. En la voz de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Atención! ¡Fir! ¡Fir! Boliva, Padre Prima, su amor, Boliva. Y un poco le pregunté en silencio, orando. A tuve preguntado Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda. Desde el corazón lo cinso yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Fir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al hombro, con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención, presenten, AR. ¡Al hombro, AR! Honores al comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Con vista al estandarte del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, atención, presenten, AR. ¡Al hombro, AR! 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 Honores al padre de la patria grande, libertador general en jefe Simón Bolivar. Con vista al estandarte del libertador general en jefe Simón Bolivar, atención, presenten, AR. ¡Acompañate! ¡Pito, AR! Yeran schools in ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Honores a la bandera nacional! ¡Con vista a la bandera nacional! ¡Atención presente en... ¡Ar! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Ar! Parte solicitud de permiso para dar inicio al acto. Porción general de brigada, Edward Steven Betancur Gudiño. Comandante de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista y comandante de la agrupación de parada. ¡Vista a la is! ¡Hier! ¡De frente! ¡Mar! ¡Ar! Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, siendo fiel a los deberes consagrados y asumiendo junto al glorioso pueblo de Venezuela, la paz verdadera. Los soldados venezolanos comprometidos estamos, junto al pueblo, en la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI, único camino para hacer realidad los sueños más sublimes de nuestra patria grande. En la patria de Bolívar, en la patria de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! ¡Buenos días, mi comandante en jefe! Permiso para hablar con usted y darle parte de la agrupación de parada. ¡Adelante! 1.896 combatientes presentes en representación de los miles de hombres y mujeres que en este mismo momento se encuentran desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, cumpliendo con el sagrado deber de defender la patria y sus instituciones ante cualquier amenaza que atente contra la estabilidad de la república. ¡Jóvenes venezolanos y venezolanas que tienen en su pecho ardiendo el fuego sagrado de los libertadores y de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, que los hace irreductiblemente decididos a triunfar ante cualquier circunstancia! Hoy más que nunca le ratificamos con lealtad y compromiso a usted nuestra disposición de dar estricto cumplimiento a la orden del libertador Simón Bolívar, quien en su última proclama nos indicó que los militares deberíamos emplear la espada para defender las garantías sociales. Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo a la salutación presidencial de fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo venezolano. Están irreductiblemente decididos a vencer en cualquier circunstancia. Ese es el espíritu que marca este acto, el espíritu irreductible de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana destinada a la victoria para garantizarle a nuestra patria su seguridad, su independencia, su derecho a caminar el destino de este siglo XXI con pies propios, con cabeza propia. Está autorizado a iniciar este importante evento de unión y reafirmación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entendido, mi comandante en jefe. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el esequivo. Nace en el esequivo. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. De frente. Mar. Los militares están trabajando junto al pueblo. Militares y pueblo unido. Ese es el concepto de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La moral, el espíritu combativo y la conciencia patria deben ser las armas más poderosas que cada soldado tenga. El arma más poderosa que nuestro pueblo tenga. Irreductiblemente decididos a vencer. Victoria a la paz. Unión y reafirmación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo de Venezuela. Hay una sola Fuerza Armada Bolivariana en perfecta unidad. Como corresponde a una institución revolucionaria. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Al! ¡Pistal! ¡Pren! ¡Descansen! ¡Ar! ¡A discre! ¡Cum! Bendición por Monseñor Coronel Benito Adán Méndez Bracamonte, Obispo del Ordinariato Militar de Venezuela. ¡Atención! ¡Pir! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, cuando aún resuenan en nuestros corazones las palabras del ángel anunciando el nacimiento del Salvador, e invitando a dar gloria a Dios en el cielo y deseando paz a todos los hombres de buena voluntad, los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nos hemos reunido para agradecer más que para pedir y para comprometernos en continuar siendo constructores de paz para nuestro pueblo. A ti, eterno Padre, unidos a la Virgen Milagrosa, te venera toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con la Virgen de Coromoto, a ti te ensalza el Seofán por su apresto operacional, equipamiento y entrenamiento para defender nuestro suelo patrio. Junto a la Virgen del Carmen, a ti te ensalza el glorioso ejército bolivariano con sus soldados que prefieren mil veces la muerte que rendirse ante el torpe invasor para que nuestro pueblo tenga paz y seguridad para ser feliz. En comunión con la Virgen del Valle, a ti se ensalzan los hombres y mujeres de blanco de nuestra Armada Bolivariana entregando sus vidas para proteger la integridad de los espacios acuáticos de la nación. Bajo la mirada protectora de Nuestra Señora de Loreto, a ti te ensalza la multitud admirable de los hombres de Azul Pizarra quienes luchando hasta el fin morirán en resguardo del patrio de coro. Cobijados en el manto de Nuestra Señora de Chiquinquirá, a ti la Guardia Nacional Bolivariana extendida por todo el territorio patrio te ensalza, ya que con sincera y profunda emoción han jurado amparar al obrero, el hogar, el Estado, las fronteras, las costas, los llanos, las sierras, campos, ciudades para brindar garantías al buen ciudadano, al inválido, al niño y anciano en función de justicia social. Bajo la guía de la Divina Pastora, la milicia te ensalza por el logro de rebasar la meta de ser más de un millón. Señor Dios de la historia, cuando ya nos encontramos en el umbral del nuevo año 2019 ayúdanos en nuestro compromiso de ceñirnos la cintura con la verdad, uniformarnos con la justicia, calzarnos los pies con la paz para llevarla a todos los rincones de la patria, tomar el escudo de la fe para defendernos del mal, colocarnos el casco de la salvación y empuñar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios para ser constructores de paz, justicia y amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sobre el pueblo venezolano y permanezca para siempre. Amén. ¡Adiós, crees! ¡Chum! A continuación, proyección audiovisual institucional. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Unión Cívico-Militar. El 2018 ha sido un año de lealtad y compromiso con el pueblo venezolano. Y es que a pesar de las agresiones recibidas por parte de potencias externas, hemos estado allí de la mano contigo, juntos para garantizar la defensa integral de nuestra nación y también atendiendo las solicitudes del pueblo a través de programas como la Gran Misión Abastecimiento Soberano y la Supervisión Directa de los Mercados Municipales, donde hemos garantizado la producción y abastecimiento de diversos rubros, logrando que los alimentos lleguen a millones de hogares de la patria. También consolidamos la puesta en marcha del sistema multimodal de distribución a través de buques de nuestra Armada Bolivariana, trasladando a los distintos puertos del país la materia prima y alimentos procesados para el beneficio de la población. Del mismo modo, llevamos bienestar y atención directa a más de 6.600.000 familias por medio de megajornadas sociales de la Gran Misión Negro I en todo el territorio nacional. Nuestras filas castrenses se han engrosado con la incorporación de 1.447 nuevos oficiales y más de 13.000 tropas profesionales. La milicia bolivariana también dijo orden cumplida en este 2018 con el incremento de 1.600.000 milicianos preparados entrenados y organizados para la defensa integral de la nación. Desplegados por aire, mar y tierra se dio un duro golpe con la incautación de drogas también en materia de contrabando de alimentos, combustible y material estratégico logrando además la neutralización de 32 aeronaves. Con la ejecución de 85 operaciones militares en todo el país se llevó a cabo el ejercicio de acción defensiva multidimensional independencia 2018. En materia internacional recibimos la visita en aguas venezolanas del buque hospital Arca de la Paz galenos que tras el convenio China-Venezuela brindaron el intercambio de saberes en el área de medicina y detención directa del pueblo venezolano. Además, tras un universo de 25 países participantes logramos ocupar el séptimo lugar en los Juegos Militares Internacionales Rusia 2018. Y tras la consolidación de la cooperación militar arribaron a nuestro país una escuadra de aviones tipo logísticos, bombarderos y de caza provenientes de la hermana Federación Rusa. Fuerza Armada Nacional Bolivariana Espíritu Bolivariano de lealtad y compromiso con la patria. Fuerza Armada Nacional Bolivariana Espíritu combativo a la patria de Bolívar, Chávez y Zamora Entrega de presente institucional al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por una representación del personal de oficiales tropa profesional, tropa listada, cadetes y milicianos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su vocación, deber, servicio, lealtad, valor, integridad y disciplina honor e independencia nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda Antonio José de Sucre Ezequiel Zamora Esas son nuestras raíces nacionalistas antioligárquicas en el pensamiento de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez La Teniente María Andes Jesús Rico Querales Comandante del Pelotón de la Compañía Curso Militar de la Academia Militar del Ejército Bolivariano hará entrega del presente institucional al Comandante en Jefe Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El Sol de Venezuela Nace en el Esequibo Nace en el Esequibo Mi Comandante en Jefe En nombre de los hombres y mujeres integrantes de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana recibe en sus manos esta advocación mariana en representación de las patronas que representan nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana lideresas de la paz en todo el territorio venezolano Bueno, recibo este presente hoy 28 de diciembre del año 2018 y pido a la Madre María siempre Virgen Madre de nuestro Señor Jesucristo que siga colmando de bendiciones a nuestra patria venezolana bendiciones de paz de felicidad y que colme de bendiciones de protección a todos los militares a todas las militares de Venezuela para que en unión cívico-militar garanticemos que el año 2019 sea un año de avance de prosperidad un año milagroso para todo el pueblo de Venezuela así le pido a la Virgen María en este regalo maravilloso se lo agradezco verdaderamente Entendido mi Comandante Jefe Las soldadas y los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana encomendamos a la maternal protección de la Santísima Virgen María en sus diferentes advocaciones al ciudadano Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe para que le siga guiando en la construcción de una patria libre soberana e independiente donde reine la justicia el amor y la paz Dios lo bendiga mi Comandante Jefe Amén Aprecian entonces esta entrega de presidentes institucionales por parte de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este acto importante de salutación de fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cruz y barra honor al mérito del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana recibe la cruz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del Comando Estratégico Operacional capitán de navío José Hernández Achi en su tercera clase recibe el teniente navío Daniel Gómez Duarte jefe de armamento y barra honor al mérito cabo primero Wilmen Lugo Martínez auxiliar de máquina saludo Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos mi comandante en jefe permiso para hablar con usted adelante solicito su autorización para recibir las condecoraciones que se nos otorgan estas condecoraciones son plenamente merecidas por estar ustedes soldados del mar con el corazón henchido de patria dispuestos a defender de cualquier agresión de cualquier provocación a nuestra sagrada y amada patria venezolana así que les entrego a nombre del pueblo venezolano estas condecoraciones con el mayor agradecimiento y continúen ustedes vigilantes vigilantes y vigilantes que nadie toque el suelo sagrado el mar sagrado de nuestra Venezuela felicitaciones capitán capitán de navío jose hernández achi comandante del buque cariña teniente de navío gómez duarte jefe de armamento papa óscar catorce no partí nada día la misión de la fuerza armada bolivariana proteger a un pueblo que los amas con ustedes de su vocación de la presión y la vida de los mismos armada bolivariana presidente de la república continúa con un mensaje para estos hombres y mujeres valiosos integrantes de la tripulación de este patrullero oceánico cariña Wilbert Lujo Martínez auxiliar de máquina recibe la barra honor al mérito del comando estratégico operacional por su destacada actuación militar y gran capacidad de defensa en diferentes operaciones de gran importancia en actividades de defensa integral de la nación en esta oportunidad es una manera de enaltecer a estos hombres y mujeres de uniforme de la gloriosa armada bolivariana guardianes de las aguas territoriales del estado venezolano por destacada actuación en este 2018 transmitimos recordamos desde el patio de honor del ministerio del poder popular para la defensa con motivo del acto de salutación del presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro a la fuerza armada nacional bolivariana y por supuesto al pueblo de venezuela lo destacaba más temprano el presidente nicolás maduro decididos a vencer en cualquier circunstancia el espíritu irreductible de la fuerza armada nacional bolivariana la patria sigue independencia y patria solista viviremos y venceremos el sol de venezuela nace en el exequivo mi comandante en jefe permiso para mandar a tirar al personal autorizado a la tenemos tenemos que andar así los hombres y mujeres de armas y el pueblo venezolano una sola corriente una sola vida una sola raíz un solo empeño un solo camino hacia la revolución bolivariana salutación presidencial de fin de año 2018 a la fuerza armada nacional bolivariana y al pueblo de venezuela por el ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana agrupación atención agrupación de parada conformada por mil ochocientos noventa y seis oficiales cadetes de la universidad militar bolivariana de los cuatro componentes de la fuerza armada nacional bolivariana queridos compatriotas señores y señoras oficiales soldados de nuestra fuerza armada nacional bolivariana quiero transmitir desde mi corazón un abrazo fraterno de hermandad de reconocimiento a todos los militares de nuestra Venezuela que con espíritu bolivariano que con espíritu chavista que con fuerza moral venezolanista a lo largo y ancho a lo largo y ancho de todo nuestro territorio defienden nuestra soberanía nuestra independencia y nuestra integridad territorial quiero enviar un saludo desde aquí a las ocho regiones de defensa integral que están en este momento conectados vía satélite Simón Bolívar recibiendo este mensaje de solidaridad de apoyo y de reconocimiento desde aquí le enviamos un aplauso a todas las ocho regiones de defensa integral a las 24 zonas de defensa integral que se encuentran en este momento recibiendo aquí están sus ocho jefes de las ocho regiones de defensa integral les entrego mi saludo mi reconocimiento por la labor diaria que desarrolla la juventud militar venezolana año 2018 estaba comentando con el general en jefe Vladimir Padrino López con el almirante en jefe Remigio Ceballos quien aprovecho de saludar y reconocer por su labor los comandantes del ejército la armada la aviación la guardia nacional bolivariana y la milicia nacional bolivariana para ellos en su conjunto y el estado mayor conjunto pido también un aplauso de reconocimiento humilde como son ellos humildes fervorosamente patriotas pero patriotas de verdad no patriotas de consigna no patriotas de la boca para afuera patriotas del amor diario del deber diario cumplido estaba comentando como el año dos mil dieciocho ha sido un año de fragua ha sido un año de paz sí y tenemos que celebrarla la paz de la república quiero saludar también de manera muy cariñosa a los poderes públicos constitucionales que se encuentran dándole fuerza institucional constitucional a este acto de despedida del año dos mil dieciocho al fiscal general de la república doctor taret william sap al doctor elvijamoroso contralor general de la república a la doctora magistrada presidenta del poder electoral venezolano doctora activizai lucena al defensor del pueblo a la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora delci rodríguez a los ministros ministras vicepresidentes y vicepresidentas de gobierno estamos hoy haciendo balance siempre es importante hacer el balance se lo digo a todos los jefes militares desde los más importantes cargos en la fuerza armada nacional bolivariana de mayor peso impacto nacional hasta los jefes militares de las unidades más modestas del país se lo digo es importante hacer balance que hemos hecho en el año dos mil dieciocho hay un resultado del esfuerzo tenemos un país en paz logramos remontar en el año dos mil dieciocho y consolidar la paz nacional logramos remontar todas las amenazas internas externas todas las agresiones políticas económicas financieras y al finalizar el año dos mil dieciocho puedo decir con gran orgullo gracias al pueblo pero gracias a esta columna vertebral de la integridad de Venezuela que es la fuerza armada nacional bolivariana gracias a ustedes hay paz en la república hay paz en Venezuela y es un año donde el pueblo venezolano se siente en deuda con la fuerza armada nacional bolivariana y en este acto de felicitación salutación reconocimiento quiero expresar a nombre de todo el pueblo de Venezuela el reconocimiento más alto para el esfuerzo que se hace para el esfuerzo hecho no son pocas las maniobras no es poco el esfuerzo y el dinero que se invierte desde el imperio del norte desde la oligarquía colombiana desde las oligarquías de América Latina para quebrar la unión de la fuerza armada para dividir y debilitar nuestra fuerza armada nacional bolivariana no es poco el esfuerzo no es poco el esfuerzo ya lo denuncié hace dos semanas como desde Washington aumentaron de 40 millones de dólares a 120 millones de dólares el dinero sucio para tratar de dividir debilitar a nuestra fuerza armada nacional bolivariana y ponerla contra la constitución y contra el pueblo alerta alerta oído máxima alerta frente a las conspiraciones de la traición que viene de Bogotá financiada desde Washington máxima alerta lo ratifico como presidente de la república bolivariana de Venezuela y comandante en jefe constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana a nuestra fuerza armada nacional bolivariana no la compra nadie no la divide nadie no la debilita nadie máxima moral máxima disciplina máxima conciencia máxima unión ha sido un año donde hemos realizado más de 25 operaciones conjuntas a lo largo y ancho del territorio ya lo veíamos en el video institucional que presentamos en el inicio de este evento dos grandes operaciones nacionales cívico-militares para desplegar el sistema de armas moderno de máximo nivel y alcance que tiene nuestra fuerza armada nacional bolivariana dos grandes operaciones para desplegar la fuerza territorial para defender nuestro territorio cada palmo de él en el norte en el sur en el este en el oeste el despliegue en nuestros mares y ríos el despliegue de nuestra aviación militar y de nuestro muy moderno sistema de defensa aéreo le he dicho a los jefes militares que es necesario sacar el máximo de aprendizaje de estos ejercicios militares y también es necesario sacar el máximo de aprendizaje de las operaciones diarias señor general mande a discreción por favor entendido mi comandante jefe a discre es muy importante Venezuela tiene un concepto estratégico de defensa que se ha construido a lo largo de los siglos un concepto estratégico de defensa que implica la guerra de todo el pueblo para la defensa cívico-militar de la paz la soberanía la integridad territorial la independencia la constitución es un concepto del siglo XXI alimentado de las experiencias y de las doctrinas que fundaron en esta tierra nuestros libertadores Francisco de Miranda Simón Bolívar Antonio José de Sucre Rafael Urdaneta el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora nuestro concepto estratégico de defensa se basa en una doctrina la doctrina bolivariana como máxima expresión del pensamiento militar venezolano nuestro concepto estratégico de defensa nuestra doctrina militar nuestra ideología militar no viene importado desde Washington no viene desde Europa no no es impuesta por un imperio no es una doctrina y un concepto para defender los intereses de la oligarquía no es un concepto es una doctrina es una ideología militar surgida de Venezuela de nuestras raíces de nuestras luchas de las batallas que hemos liberado a lo largo de siglos por los grandes ideales de patria es una doctrina profundamente venezolanista latinoamericanista bolivariana y chavista sí fue nuestro comandante Hugo Chávez quien refundó a la fuerza armada nacional bolivariana sobre nuevos principios sobre una nueva moral y sobre una nueva organización sobre una nueva doctrina y echó las bases fundamentales del concepto estratégico de defensa de la nación que cada uno de ustedes señores oficiales señoras oficiales soldados de la patria deben estudiar conocer y adaptar de manera creadora y creativa a las condiciones de la responsabilidad específica que tienen a lo largo y ancho de nuestro territorio por eso digo comandante estratégico operacional miembros del comando estratégico operacional comandantes de la red comandantes de la SODI oído a la red a lo largo y ancho del país que están en este momento conectados vía satélite Simón Bolívar por eso les digo hay que sacar las lecciones del esfuerzo de este año 2018 como pudimos avanzar en la consolidación de la paz como logramos avanzar en el entrenamiento y la preparación operativa física mental y en la preparación de todo el sistema de armas para la defensa de nuestra patria de manera firme y serena como sabemos defenderla la defensa del espacio aéreo como lo hace nuestra aviación militar más de 42 aeronaves fueron neutralizadas o abatidas de acuerdo a la ley por ese esfuerzo diario de noche de día de madrugada quiero hacerle un reconocimiento especial a los aviadores de nuestra aviación militar bolivariana que andan como héroes anónimos todos los días defendiendo los espacios aéreos igualmente a nuestro ejército bolivariano a la guardia nacional bolivariana en esa inmensa frontera con colombia de más de 2.200 kilómetros todos los días todos los días enfrentando grupos irregulares enfrentando grupos paramilitares todos los días enfrentando el delito el narcotráfico todos los males que nos vienen de Colombia por culpa de una oligarquía que ha constituido un estado fallido en Colombia y que no es capaz de resguardar su frontera ni la seguridad de sus ciudadanos y de su país Venezuela ha sido víctima por muchos años de la violencia colombiana este año tuvimos unos resultados dolorosos ya finalizando el año en el Amazonas y eso nos ha permitido del dolor sacar fuerza y revisar los planes operativos le he dado órdenes expresas al comandante general del ejército al comandante general de la guardia nacional bolivariana órdenes directas a los comandantes de las redes fronterizas para que se redoble el esfuerzo operativo con todos los niveles de fuerza que tenemos para resguardar la frontera con Colombia y combatir la violencia y el delito que nos viene de allá y garantizar la tranquilidad la paz de nuestra Venezuela en territorio fronterizo don Colombia que sacar experiencia nuestra armada bolivariana todo el año 2018 ha estado patrullando y defendiendo vigilando las costas los ríos como le decía el comandante Hernández Hachi comandante del patrullero Carín muchacho revolucionario patriota bolivariano chavista le decía ahí está un ejemplo compañeros militares compañeras militares hermanos y hermanas como me siento hermanos de la fuerza armada nacional bolivariana ahí está un ejemplo de lo que la oligarquía colombiana el imperio estadounidense y la derecha venezolana quieren con Venezuela quieren debilitar a Venezuela dividirla enfrentarla para ponerle las garras a nuestro país y robarnos los mares el petróleo las riquezas las aguas los llanos para apoderarse de las riquezas de nuestro país amuestra un botón indignante cuando fue informado por el comandante Remigio Ceballo de la incursión de la incursión de dos buques de exploración petrolera en mar territorial venezolano di la orden al comandante estratégico operacional y a la armada bolivariana para que se procediera a aplicar todos los protocolos por escala para defender el mar territorial venezolano al costo que fuera y así se hizo así se hizo es condecorado a la tripulación a nombre de todo el pueblo pero no podemos aceptar ni que Venezuela fuera un país intervenido ni que Venezuela no tuviera pueblo y fuerza armada para defenderla metiéndose en mar territorial a buscar petróleo en el mar de Venezuela enviada por la Exxon Móvil por eso digo es un ejemplo señores líderes militares lideresas militares para hablar hasta con el último soldado porque uno aprende más de la experiencia diaria que de mil libros que pueda leer es un ejemplo de como quieren debilitar dividir a Venezuela desconocer la constitución llevarnos a un caos violento volver a aplicar guarimbas y quien sabe que más para una Venezuela debilitada venir por nuestras riquezas venir por nuestro territorio así lo denuncio ante ustedes hermanos y hermanas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y pido la máxima conciencia en cada uno en cada uno de ustedes inmediatamente el buque Cariña se dirigió hacia el lugar de búsqueda aplicó la primera escala del protocolo y afortunadamente los buques entendieron y se retiraron fuera de las aguas marinas de nuestra amada única y soberana República Bolivariana de Venezuela así debe ser una Fuerza Armada desplegada preparada con moral en alto siempre con la razón con la verdad y con la constitución en la mano una Fuerza Armada desplegada bien coordinada bien dirigida pasando novedades permanentes las novedades más pequeñas que ustedes vean informándolo a su jefe inmediato y del jefe inmediato al jefe superior y del jefe superior al máximo jefe pasando novedades permanentes porque Venezuela queridos hermanos y hermanas Venezuela está en el ojo del huracán de un combate por la dignidad de un combate por la paz Venezuela está en el centro de una lucha histórica única porque Venezuela recogiendo la gloria de nuestros libertadores Venezuela ha decidido luchar por ser república por ser nación por ser patria verdadera Venezuela no se ha arrodillado Venezuela no se ha rendido y Venezuela no se arrodillará ni se rendirá ante ningún imperio extranjero ante ninguna oligarquía extranjera y seguiremos dando la batalla y ganando esta batalla de manera irreductible como decía el general Cudiño Betancur de manera irreductible seguiremos dando lo comentaba en estos días con un invitado internacional él nos comparaba y nos decía nos decía nos decía cosas bonitas sobre el carácter de los venezolanos y la venezolana ese carácter rebelde bravío que tenemos decía ustedes parecen vietnamitas refiriéndose a nuestro hermano y glorioso pueblo de Vietnam y su lucha durante todo el siglo XX que lo llevó a derrotar a varios imperios sí yo le decía claro que somos vietnamitas los venezolanos los bolivarianos los chavistas somos como los vietnamitas no nos rendimos no nos entregamos no nos acobardamos estamos dispuestos a luchar por esta tierra por estos mares por este pueblo a costa de nuestra propia vida si fuese necesario así que es importante se lo digo a todos los comandantes de la red y la SODI la JAD el nuevo concepto estratégico la nueva doctrina militar bolivariana nos ha permitido desarrollar una nueva organización general en jefe lo felicito por su esfuerzo de verdad que hombre humilde trabajador que tanto le ha entregado a la patria tanto le ha entregado diariamente a la patria a todos los jefes militares porque estamos construyendo algo nuevo lo que nosotros estamos construyendo no existe en ningún lugar del mundo lo estamos haciendo nosotros con nuestro propio pensamiento con nuestra propia creatividad ocho regiones de defensa integral que están listas en cualquier circunstancia en situación de conflicto armado para desplegarse las ocho de manera autónoma y coordinada y combatir junto al pueblo para defender un pueblo una localidad una región una zona un río una costa para rodear al enemigo para acosarlo para abatirlo y eso hay que desarrollarlo a fondo a fondo señores militares señoras militares a fondo ocho regiones inexpugnables que sumadas hacen una patria inexpugnable Venezuela inexpugnable intocable y además hemos desarrollado un comando por cada entidad federal veinticuatro zonas de defensa integral para defender la zona y además hemos desarrollado noventinueve áreas de defensa integral noventinueve áreas que se activan con su plan de defensa con su sistema de armas con el pueblo y la fuerza armada juntos en caso de conflicto o en caso de necesidad nacional por eso Venezuela así lo digo a todos los venezolanos y venezolanas debemos sentirnos cada vez más orgullosos de la poderosa fuerza armada nacional bolivariana que tenemos orgullo nacional de toda la patria orgullo nacional de todos los venezolanos y venezolanas un orgullo que debe crecer e impactar todos los sectores de la sociedad así como tenemos graves amenazas permanentes también tenemos los quintacolumnas los caballos de Troya los traidores y las traidoras pululando en el escenario nacional nacional apoyando a los enemigos de Venezuela en las medidas que toman contra nuestro país hay que abrir los ojos bien bien abiertos para poder ver como de manera triste un puñado de venezolanos y venezolanas terminan como traidores y traidoras a nuestra patria sirviendo a la causa extranjera a la causa oligarca a la causa imperialista vendiendo su patria y tratando una y mil veces de confundir con la intriga con la mentira con el halago con el soborno alerta fuerza armada nacional bolivariana rodilla en tierra contra los traidores y contra las traidoras estén donde estén máxima moral máxima unión máxima disciplina máxima subordinación constitucional y lo resumo en una sola palabra máxima lealtad con la constitución con el pueblo y con la revolución bolivariana por encima de cualquier intriga de cualquier traidor de cualquier traidora que surja 2018 a los que vienen llegando de permiso navideño les extiendo mi felicidad espero que hayan pasado unos días de íntimo compartir con su familia de renovación del amor de renovación de la esperanza en familia en comunidad en comunidad que orgullo siente la familia militar de su personal activo de su hijo de su esposo de su hermana de su hija de su esposa y de su hermana que orgullo siente la familia militar cuando los ve uniformarse darle un beso a un hijo a una hija y salir a cumplir el deber con todos y con todas siempre lo decía nuestro comandante supremo Hugo Chávez si alguna institución señores generales y almirantes si alguna institución puede caracterizarse y digo puede managloriarse de ser una institución cristiana en el espíritu de sacrificio y de entrega de Cristo redentor hacia su pueblo esa es la fuerza armada nacional bolivariana si alguna institución sale uniformada a darlo todo por los demás esos son ustedes si alguna institución tiene en su sangre el espíritu solidario de sacrificio y digo más el espíritu socialista auténtico de un hombre y una mujer de un cuerpo que sale a darlo todo por la patria esa es la fuerza armada nacional bolivariana y deben sentir la familia militar como un todo debe sentir el orgullo más grande de tener en su familia a militares de Venezuela a militares bolivarianos a todos los que regresan de su merecido descanso navideño a filas bienvenido cuidemos la patria todos estos días mientras el resto sale también de su permiso de fin de año a recibir el año 2019 junto a su familia a todos y a todas les deseo con mucho amor que pasen con su familia un feliz año 2019 en un abrazo en un abrazo que siempre es muy sentimental hay una canción nada hay que lo representa canción esa que dice compay deme un abrazo compay deme un abrazo y el hombre macho machote le da un abrazo y el compadre cuando lo ve llorando le dice compay porque está llorando se nos ha como se dice se agúa el guarapo el 31 de diciembre porque uno recuerda tantas cosas tantas cosas que tenemos que recordar en un acto militar como este el 4 de agosto trataron de matarnos no digo trataron de matarme aunque el objetivo principal era yo iban a cometer una masacre y de donde vino el acto de ataque terrorista criminal para asesinarnos de Colombia ordenado por el entonces presidente Juan Manuel Santos secundado por el diputado Julio Borges de Bogotá ya está plenamente comprobada su participación y con el visto bueno de la Casa Blanca de John Bulto en la Casa Blanca más temprano que tarde todo esto saldrá se sabrá toda la verdad querían acabarnos este 2018 pero no pudieron ni podrán hoy estamos más vivos que nunca y más dispuestos que nunca a seguir dando la batalla por la vida por la felicidad de una patria que merece desarrollo futuro así que vaya mi abrazo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana todo mi amor toda mi lealtad todo mi apoyo a ustedes señores militares señoras militares que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que viva la Unión Cívico Militar y digamos con amor recordando nuestro gigante Chávez vive y digamos desde el corazón de militares antiimperialistas de militares bolivarianos de militares chavistas comprometidos con la patria independencia y patria socialista el sol de Venezuela nace en el exequivo muchas gracias señores y señoras muchas gracias hasta la victoria siempre que viva Venezuela Fuerza Armada Social Bolivariana de Venezuela siendo fiel a los deberes consagrados y asumiendo junto al glorioso pueblo de Venezuela la paz verdadera participación de haber concluido el acto al hombro al Vita Raíz Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el exequivo nace en el exequivo y comandante en jefe le participo que el acto con motivo a la saludación presidencial de fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo venezolano ha concluido muy bien felicidades renovadas elevemos nuestra nación adiós y pidamos porque el año 2019 sea un año de prosperidad de felicidad de paz y de profunda unión cívico militar muchas gracias Vita al ven honores a la bandera nacional con vista a la bandera nacional atención presente ar ar al otro ar Honores al Padre de la Patria Grande, Libertador General en Jefe Simón Bolívar Con vista al estandarte del Libertador General en Jefe Simón Bolívar Atención presente Con vista al estandarte del Libertador General en Jefe Simón Bolívar Honores al Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías Con vista al estandarte del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías Atención presente ¡Ar! ¡Venga sueldo, venga sueldo! ¡Venga sueldo, venga 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 sueldo. ¡Al hombro! ¡Arma! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en ARC. ¡Gracias por ver el video! ¡Al hombro! ¡Arma! Ha concluido el acto. Bien, con el llamado a la máxima alerta y a la máxima lealtad a la Constitución de la República y en el perfecta unión cívico-militar, es el mensaje de salutación de fin de año del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, desde el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. De esta manera, nosotros culminamos esta transmisión especial. ¡Adelante, estudios! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. ¡Sigamos haciendo parte!